¿Qué ha pasado en el día de hoy? El desglose, el porqué El porqué Laporta Decidió Expulsar a Xavi del Barça Despedirlo, la razón Hoy Xavi Hernández Abandonaba el club De esta forma Semblante serio Xavi Hernández Se ha despedido en una carta Publicada en sus redes sociales Y oye Parece que sin rencores Vamos a reaccionarla Y también vamos a hablar Sobre el caso Negreira Exculpan A Joan Laporta Con el tema también De cohecho No existe cohecho De Negreira Y el FC Barcelona Vamos a comentar esa última hora de noticias Está ya libre el Barça De delitos De posibles delitos Ya es inocente de todo Comentamos todo esto y mucho más A continuación Let's Go now Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Hay que comentar Bueno, pues un poco el desglose De todo lo que ha pasado en el día de hoy Xavi Hernández No va a seguir No va a seguir siendo Entrenador del Barça El próximo será Hansi Flick Totalmente confirmado No oficializado Que ya sabéis que la semana que viene Pues sí que ya sería Esa oficialización Por parte del Barça Y bueno Pues se ha estado comentando Y ahora leeremos De hecho la carta De Xavi Hernández Lo ha acontecido En el día de hoy Durante el día de hoy Ha informado Víctor Naje Que Xavi no pide una reunión Envía un WhatsApp a Laporta Esta mañana Preguntando si está fuera Laporta no le ha contestado Y va a la ciudad esportiva Reunión de 20 minutos Laporta, Xavi, Juste, Deco, Oscar y Alegre Nadie más Laporta le dice a Xavi Que la decisión La tomó ayer por la tarde La decisión La tomó ayer por la tarde Cuando ya estaba todo filtrado De que Xavi no iba a continuar En el Barça Ya desde hace días Desde hace días Xavi imagino que Dirá Oye no me chupo el dedo Macho No me chupo el dedo Hay más informaciones Hay más informaciones Respecto a esta cumbre Tot Costa Cataluña Radio Que el motivo De la destitución Transmitido a Xavi En esa reunión Ha sido El desacuerdo En cuanto a las bajas El club no compra La planificación de Xavi Especialmente En este aspecto Xavi Ha transmitido A Laporta Su disgusto Por la gestión De estos días No estaba Ni Echeverría Ni Massive Ni Juste El técnico No los quería En la reunión Imagino que por ahí Habría algún mal rollo ¿No? Pero en definitiva Xavi pues evidentemente No ha estado muy contento Muy Bueno Que se lo ha tomado mal Y no es para más De cómo se ha gestionado Su futuro ¿No? Que sí Que no Que sí Que no Y esta es la carta En redes Que ha publicado Xavi Hernández Vamos a comentarla Dice Xavi Vamos a poner un poquito De música Queridos amigos El domingo Terminará mi etapa En el banquillo Del Barça Nunca es fácil Dejar el club De tu vida Pero estoy muy orgulloso Después de dos años Y medio A la cabeza De un vestuario Que ha sido Como una segunda familia Quiero dar las gracias A la afición Por el apoyo Y cariño Que siempre han estado A mi lado Y me han demostrado En todo momento El mismo amor Que en mi etapa futbolística Desde el domingo Seré un culer más En las gradas Ya sea ahora En el estadio olímpico O unos meses En el Camp Nou No Camp Nou Porque antes de ser jugador O entrenador Soy fan del Barcelona Y solo quiero Lo mejor Para el club En mi vida Que siempre me tendrá En su disposición Trabajé con un grupo De jugadores Y un personal Increíble Gracias a todos ellos Hemos estado logrando Los objetivos propuestos Culminando El año pasado Con una liga Y una supercopa Esta temporada Las cosas No han salido Como queríamos Pero lo hemos dejado Pasar Y ha ayudado A crecer Una nueva generación De jóvenes futbolistas De la masilla Que inspiran Todos los fans Del Barcelona Muchas gracias a todos A los aficionados Los jugadores El personal Los empleados del club El presidente La junta directiva Los directores deportivos Los medios de comunicación Y todos los que He compartido el viaje Durante estas dos temporadas Y media Le deseo lo mejor Al club que tengo En mi corazón Visca Barça El adiós de Xavi Que bueno Parece que no Esto era evidente Era muy predecible Que no iba a cargar Contra el Barça Que bueno Hiciera público La mala gestión Que se ha hecho Con su continuidad Salida Del club Era evidente Que no iba a golpear Al Barça De ninguna de las maneras Ni al presidente Ni a nadie Iba a señalar E incluso Sabíamos que iba a sacar pecho Por bueno Esos dos títulos Que ha mencionado De la temporada pasada Y que no iba a comentar Casi casi prácticamente Nada de esta Y que tampoco Ha hecho saber Evidentemente De que lo mejor Tal vez para el club Sea pues bueno El finalmente Irse a un lado Y que darle La buena suerte Al nuevo entrenador Pero sí que demuestra En esta carta Que bueno Que es un culé más Que es bueno Muy 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 del Barça Antes de ser Haber sido jugador Y entrenador Que principalmente Será pues bueno Como uno más Como uno más De lo que es Esta institución Llamada Fútbol Club Barcelona Luego más tarde chicos Más tarde voy a subir un vídeo De cómo sería El Barça De Hansi Flick Vamos a verlo ¿Vale? Vamos a verlo Mientras tanto En este vídeo Me gustaría Pues también comentar Cositas Como lo que se ha comentado En el día de hoy La audiencia De Barcelona Tumba el delito De cohecho En el caso Negreira Y exculpa A Laporta ¿Vale? Esto es una noticia Que ha salido A primera hora En el día de hoy Se considera Que Negreira No tenía condición De funcionario público Tal y como Sostuvo el instructor Por lo que finalmente La sección 21 De la audiencia Provincial de Barcelona Ha estimado el recurso Del presidente Laporta Y rechaza Que haya cometido Un delito De cohecho Se retira Este tipo penal Para Joan Laporta Y a partir de este momento La investigación Continúa Contra el resto De investigados Entre los que se encuentra Bartomeu y Rosel Por otros delitos Entre los que se encuentra La de corrupción deportiva Esto claro Ha sido Muy celebrado En algunos medios En algunos aficionados Donde Pues bueno Aquí en un deportivo Como que No da un poco La versión real De lo que acabo de comentar ¿No? La audiencia De la razón al Barça Y anula su imputación En el caso Negreira Esto no es exactamente así Es decir Como que el titular Es incompleto ¿No? Y claro Pues se malinterpreta Un poco ¿No? La audiencia De Barcelona Ha desestimado La investigación Del cohecho Al considerar Que Negreira No era funcionario Público Solamente esto ¿No? La investigación Por corrupción deportiva Como he comentado En el citado Sigue adelante Y por lo tanto El Barcelona Sigue imputado Por esto ¿No? Pero bueno Se seguirán Se seguirán Investigando más Y sacando Más resoluciones Pero en este aspecto Cohecho y tal Se exculpa a Laporta Y se investiga A Bartomeu Y a Rosel Como os he comentado Ahora mismo En fin Aquí os dejo este Pequeño vídeo Antes de acabar Os hago saber Que van a haber Bastantes vídeos más En el día de hoy Así que estate atentos Suscribiros Que es importante Para que no os perdáis Las últimas noticias Y A que no sabíais Lo que beneficia A la vida El reír Macho No Esto ya lo sabíamos No lo sabías Porque ahora te viene El dato de hoy Reír 100 veces Es equivalente A 15 minutos En una bicicleta Así que si quieres Hacer cardio Macho Mira te vio de risa O que alguien te haga reír Macho Cuidado Demostrado científicamente Que sus beneficios Para la salud Y el bienestar De las personas Son claves En muchas facetas De tu vida Según la sociedad española De neurología Reírse a menudo Puede suponer Hasta 4 años Y medio más de vida Ya todo el mundo Puede estar riendo ya Cuando nos reímos Ejercitamos 400 músculos Del cuerpo Es verdad Nos ha pasado Que cuando os reís Mucho Llega un momento Ah me duele la barriga Me duele la barriga Coño Ahí estás Haciendo abdominales Ahí Ahí haces abdominales Se ha demostrado Que 100 carcajadas Equivalen a 10 minutos De ejercicio aeróbico O 15 minutos Son endorfinas Que se liberan A la médula Y a la sangre Y pueden ser Hasta 20 veces Más efectivas Que algunos calmantes Y medicamentos Otra curiosidad Sobre la risa Es que cuando te ríes Vibra la nariz Y estas vibraciones Despejan los oídos De mocosas Si estás congestionado E incluso La nariz Si lloras de risa También se limpian Los ojos Imagínate Una cosa tan sencilla Como es reír Los beneficios Que tiene para la vida Incluso 4 y medio más De vida Así que todo el mundo A reír Venga va